Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S.N. Hoy lunes, ya iniciando el mes de agosto, les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan por Colorvisión aquí y en toda la República Dominicana y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Iniciemos con las informaciones porque continúan las labores de rescate en una de las excavaciones de la Corporación Minera Dominicana, donde dos hombres quedaron atrapados el fin de semana luego de que se produciera un derrumbe en una galería subterránea. Nuestra compañera Jaycee Capellán está en vivo desde la entrada de la mina, donde familiares se mantienen en vilo en espera de información. Adelante Jaycee, buenas tardes. Gracias, así es. La esperanza de que puedan rescatar con vida a los dos hombres que quedaron atrapados en una excavación próximo al nivel 215 de la mina subterránea es lo que mantiene en pie a los familiares de estos. Los parientes del joven Gregores Méndez, de 28 años, quien clama que se agilicen las labores de rescate, indicaron que este tiene casi un año trabajando en ese lugar para sacar adelante a su hija de seis años. Señalaron también que durante su entrada a las inmediaciones de la zona de trabajo, donde pudieron conversar con el joven, se instaló un tubo para mantener la comunicación y se le ha suministrado agua potable. Junto a Gregores se encuentra atrapado un colombiano que fue identificado por otros mineros como Yepes, cuya esposa se espera que llegue al país en las próximas horas, de acuerdo con informaciones. A este lugar han llegado también desde tempranas horas el ministro de Energía y Minas, quien prefirió no dar declaraciones ante las cámaras y ya salió desde este lugar. Además, también llegó el geólogo Osiris de León y el director provincial de la Defensa Civil. También han llegado hasta aquí para apoyar las labores de rescate. Vamos a escuchar las impresiones. Estamos muy preocupados, todo. Yo supe que era él, pero no lo escuché muy bien. Ellos dicen que están trabajando por varias partes, pero el proceso que yo vi es muy, muy, muy lento. Dicen que es así porque tienen que seguir medidas de protocolo, entonces no pueden trabajar muy rápido porque se puede seguir cayendo el material. Venimos a ver la coordinación que tenemos aquí para el rescate de las personas. No tenemos información real, simplemente venimos para hacer una coordinación. De acuerdo con la Corporación Minera Dominicana, la caída de roca se produjo en el nivel 215 de la mina Cerro de Maimón y los mineros se encontraban trabajando a 95 metros de área impactada. Los representantes de la mina indicaron que se encuentran reunidos desde tempranas horas de la mañana y más adelante. ofrecerán detalles de cómo avanza el proceso de rescate. Nosotros ya estamos aquí, aquí nos vamos a mantener para informar en nuestras próximas emisiones y redes sociales cómo avanzan dichos trabajos. Por el momento es la información que tengo. Yo vuelvo al estudio.